¡Ballando! Finalizando los 90, Fulanito puso a bailar a más de 10 países con sus éxitos. Pero luego de vender más de 2 millones de copias, hoy este grupo de dominicanos que registraron el nombre Fulanito en Nueva York, no solo está dividido en 3, sino que también enfrenta una serie de problemas legales. Problemas que terminaron enviando a la cárcel a uno de sus ex vocalistas. Esta historia, que más bien parece un novelón musical, empezó hace cerca de 10 años, cuando sus integrantes se separaron. Desde entonces empezó la pelea por los derechos de las canciones y del nombre. Rafael Vargas, vocalista y compositor, siguió su carrera como Fulanito. Soy el fundador, el productor, yo soy autor de todas las canciones. Otro de sus integrantes y fundadores, Winston de la Rosa, también continuó aparte y como Fulanito, nombre que registró acá en Colombia. Las canciones fueron escritas por el ex socio mío, y yo Winston Rosa, y mi padre, el acordeonista Arseño de la Rosa. José Fuentes, quien es tal vez el más recordado de los miembros de la agrupación, siguió su camino solo y adoptó el nombre de Don Fulano. Él fue quien la semana pasada resultó arrestado en Bogotá, cuando terminó una presentación en un reconocido bar. El delito por el que José Fuentes estuvo retenido en la fiscalía es el de violación a los derechos de autor, pues el cantante estaría interpretando las canciones del grupo Sin Permiso, y además usando la imagen de Fulanito. No puede cantar mis canciones, porque yo le he puesto una prohibición desde el año pasado, lo ha demandado, lo ha abogado, averiguaron todo, y yo tengo todo el derecho a hacer lo que está ocurriendo ahora. Estoy en el derecho de hacer las canciones. ¿Tú puedes cantar las canciones? Yo puedo cantar las canciones. La gente me reconoce a mí, porque yo siempre soy el que le doy la cara al público. Yo le dije que puede cantar un poquito de alguno de los éxitos, pero no puede cantar mi repertorio entero. Esta es la denuncia penal interpuesta por el grupo Fulanito desde el año pasado a José Fuentes Don Fulano. ¿Él se ha presentado como Fulanito? Sí, él se ha presentado como Fulanito en Yopal, fiestas privadas de empresas también, en Chile también. Don Fulano, sin embargo, se mantiene en que no utilizó el nombre del grupo. Yo seguí trabajando, y parece que eso le molestaron a ellos, que yo seguí trabajando, haciendo mis presentaciones, como Don Fulano. Como Don Fulano, siempre como Don Fulano. No como Fulanito, como dicen ellos. Y es que aunque él es una de las caras más reconocidas, según la ley no tiene derecho de interpretar ninguno de los éxitos de la agrupación. Cuando yo voy a hacer utilización de esas obras musicales, es obvio que si el dueño del derecho dice, no quiero que las utilice, eso se debe respetar. Y quien no lo respete, esas sanciones de carácter penal van de cuatro a ocho años, y multas en dinero, por supuesto, dependiendo del grado de mala fe que se haya hecho en eso. Yo estoy dispuesto a tumbar el caso si el man me firma un documento donde dice que no vuelve a cantar las canciones y no vuelve a usar la marca registrada Fulanito. ¿Qué le dices tú a Winston, a su equipo? Yo no le causo nada malo a nadie. Tú me entiendes, yo, todo el mundo tiene que trabajar, todo el mundo tiene que ganárselo de ellos. Tú me entiendes, sean famosos a su manera. Tú me entiendes, pero no traten de bajar a otra persona para ganar altura. Pero parece que esta pelea no termina aquí, pues Don Fulano y Rafael Vargas, quien sí tiene derechos de las canciones, preparan una gira recordando los éxitos del grupo. Yo sigo siendo Fulanito, yo sigo siendo la voz principal y la única voz en las grabaciones, pero presentándonos en el público vamos a hacer como un reencuentro mundialmente para que la gente vuelva a los éxitos y escuchen los verdaderos vocalistas y no el cario que está pasando en Colombia con esa agrupación. Pues la pelea de estos tres fulanos no termina acá. ¡Saca! 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 ¡Saca!